Hola, 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 muy buenas tardes a todos nuestros queridos seguidores televidentes, editores, que más, analistas, bueno, en este momento les comento, chiquillos, que estoy, aquí está el computador, pero estoy sin cargador, motivo, razón, que no se encuentra cargador, pero en este día voy a hacer un programa especial para todos ustedes, amantes de la música ranchera tropical, por supuesto, de aquí de la comuna de San Pablo, de Radio La Villa, programación ranchera latina vía online. En este momento estamos transmitiendo por ranchera latina, ya, y por motivo, razón, que estos días no se puede transmitir por el asunto, que acá tengo yo el computador, como ustedes ven, pero no encontramos los cables, los cables, desaparecieron los cables, chiquillos, no encuentro cargador, así que estamos, en este momento, estamos haciendo como una previa del programa, pero estamos saliendo por ranchera latina vía online, así que toda la música que vamos a tocar ahora en este momento está programada, ya programada, así que los temitas no pueden ser temas pedidos, porque la música está programada, así que le damos con todo el ritmo y con todo el sabor, y sean bienvenidos a esta hora de la tarde, a disfrutar una buena tarde, día viernes, y nuestros cuerpos lo saben. ¡Gracias! 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 Sí, unroga para las que están de cumpleaños que están de uno básico hoy día, por supuesto, viernes, 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 viernes 17 de junio, sean todos bienvenidos a escal dabadeo, el día estamos saliendo por Facebook loco, oye, con derecho de autor reservado. Si un rato vaya pasaremos por YouTube Pero ahora vamos a pasar por Facebook ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sinvergüenza me da razón! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuálvaca cuánto sufrió! ¡Ay, mamá! ¡Le siento aliviado! ¿A quién se ha marchado esta mala gata Que tanto naenga a mí me ha causado? No había regresado La mala agradecida Olvidándose tanto impalmado De toda la noche que me había dañado Pero se acabó Por eso me río Porque nunca olvido que por otro rato me abandonó ¡Saludamos a Sergio Díaz por ahí! ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Bienvenido a esta hora de la tarde A tu programa Ranchera Latino De la Comunidad de San Pablo Sarno De la Comunidad de San Pablo Sarno De la Comunidad de San Pablo Sarno Y de la Comunidad de San Pablo Sarno ¡Papá! 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 Para enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarte y me lo voy a decir, Morena. Morena, de quien te ha ido, Morena. Morena, déjame ver tus ojos, tus ojos, una cenada y tu boquita todo el mes. Saludamos también a toda nuestra gente de campo, sus alrededores. Para toda la gente de Ciudadra, regiones, San Juan de la Costa, María Manza, Bucadrigüe, Puerto Manza. Saludos. Loca María, loca María, adiós mi amor. Loca María, loca María, loca María, adiós mi amor. ¡Qué recuerdos del ayer! ¡Oh sí, en el reúl de los recuerdos! Pon falta las promisiones nomás, no hay ningún problema. Mariposa, mariposa, quiero ir a la brosa y rosa, por el amor no se duela, el amor es otra cosa. Mariposa, mariposa, quiero ir a por el jardín, cuando todas las flores vienen. Yo loco antes también es mariposa, de mil colores, ten cuidado que entre las verdes de mis sabores. A la luz tira, de beber, y prisioneras de mi cariño, toda la vida entre mis brazos te debo. Y siguiendo es madre a esta hora de la tarde, que tenemos las... ¡Oh, de veras que las tenemos! ¡El computador! ¡Un saludo para todos los viejitos, buenos, rico y estupendo! ¡Un gran saludo a mi querido amigo Mario Pire Leal de Televisión, Los Volcanes del Río! Bueno, que ese tema es para él, viejito, bueno, viejito de poroleo. Y saludamos directamente desde Coquimbo, la Cuarta Región, a Sergio Díaz. Saluda para toda la gente de la Cuarta Región, desde aquí, de la Comuna de San Pablo, décima región de Los Lagos. Sipi chibi, sipi chibi, aparte de regla de los himones. Sipi chibi, sipi chibi, sipi chibi, aparte de regla de los himones. Sipi chibi. Ula, 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 aprende a bailar en el ritmo de la pirula Ula, 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 aprende a bailar en el ritmo de la pirula Ula, 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 u Ula, 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 aprende a bailar en el ritmo de la pirula Ula, 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 aprende a bailar en el ritmo de la pirula Esa rora que baila, baila muy bien tenado, yo la quiero ver cuando baile de costado Esa rora que baila, baila muy bien tenado, yo la quiero ver cuando baile con el mirado Saludos para Osorlo, saludos aquí para la comuna de San Pablo, Río Bueno, Río Negro, La Unión Payanco, déjale, dice que sale, que salió una brujita, mire, justo salió la brujita de Ariel Urrutia Perdón, Ariela, hola Marginal me dice, ¿cómo estás? Saludos a Río Bueno de tu amiga, ¿tú sabes quién? Un saludo para mi querida amiga ahí, Ariela Urrutia, más conocida como la hija de La castigaría, sí señor, ¿cómo no? Sí señor, ¿cómo no? Sí señor, un gran saludo ahí para la gente de Río Bueno de tu amor No importa que estamos sin computación, chiquillos, no, el computador está aquí, lo que pasa es que nos encontramos cargador Pero hoy día hacemos un programa especial con música embasada, sí señor, pero eso sí, envío a tus saludos Porque este no dijo, no, chiquillos, ya se me perdió el calentario Celebramos el día de los papitos, de los papurres, de los paposos Un gran saludo aquí a la tabla, a todos los papitos Y las mamitas que también hacen el rol de papitos Besotes aquí en la Lira, a nosotros, a una de sus Tu cantante y animadora, oye No me pides cabrón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy saliquita del palmar Pronto voy a estar en un agua, para ponerte a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefiero, con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefiero, con salsita y con limón Saludos a las damas rey veredas de la Cuna de San Pablo Río Bueno La Unión Urranque ¿Tiene algunas por ahí? Entre el lago también No, pero entre el lago no tiene Damos para jugar San Pablo La Unión Río Bueno Salud para las chiquillas Seguimos con el ritmo Y seguimos con el sabor A ver, espérame Yo me detengo por aquí Oye, porque acá ya tengo control Mira, estamos un poquito más actualizados Le comento, mis queridas amigas Amigos, amantes de la rayuela Perdón Un gran saludo para todos ellos y ellas Ya están los resultados Del primer lugar, segundo lugar, tercer lugar Y cuarto lugar Pero no lo puedo dar porque no me conviene No estoy autorizada para entregar ese reportaje Oye ¿Cómo vamos con la puntuación? Ah, la puntuación Pues yo la tengo como presidenta de Cruz Perdón Pero no puedo adelantar nada Porque si no me voy a echar yo misma Ahí a los sacos de los lobos Pero sí, vamos bien Vamos bien, vamos bien Los resultados están Pero cállate, sabrosona No puedes hablar Porque si yo hablo Me van a retar Ya Me van a retar Los de la asociación de rayuela Mi chica Les comento Oiga, por acá Quedamos en pana con el computation Estaba con toda la música Por acá Pero Siempre nosotros Teníamos una cartita Debajo de la manga Tener música Embasada Por si acaso Entonces Eso fue lo que nos pasó A nosotros Y bueno Estos días Yo no podía transmitir Porque andaba haciendo Algunas actividades Ahí por fuera Así que Hoy día Dije Voy a hacer programa Porque ya Más de una semana Yo no hacía programa Y este fin de semana Se viene el día De los papitos Acuérdense muchachas No sean ingratas Regalen algo A su marido A su esposo A su amante Que se yo Un ramito de flores Oye si Los hombres hermanos Pueden regalar flores ¿No es cierto? Las mujeres también Le pueden regalar flores A sus amados No sé Voy a regalarle Unos chocolatitos Una noche De pasión Por ahí Por los cabañazos Que hay por aquí Por las comunes San Pablo Ahí pueden llevar Ahí a celebrar El día del papurri Así que De antemano Yo les envío Un gran abrazo A todos los papitos De Arica Punta Arena Nacional Internacional Y por supuesto Los papitos Que ya no están Aquí en este mundo Pero están arriba En el cielo Ahí están cuidando A muchos A muchos En especial a mi hermano Que este año En el mes de febrero Él ya dejó de existir Aquí en este mundo Así que un abrazo A mi hermano Al cielo Porque él también Fue patito Quédense por acá Ya te voy a dar De un merecido Cuando juguemos el final Oh mi querida amiga Pero me vas a creer Que yo no voy a jugar El final ¿Por qué? Porque hay cinco damas Y esas cinco damas Tienen que jugar Por lo tanto Yo no voy a jugar Yo solamente voy a ir De espectadora Así que te voy a dejar Con todas esas ganas Mi querida amiga Ariela ¿Qué parece? Sigamos con la música Chiquillos Compartan las transmisiones Envíenle salud A sus papás A sus papitos A sus amantes Qué sé yo Vamos a seguir Con toda la música Ranchera Hasta ahora Sí señor ¿Qué dice por acá? Por ahí viene avanzando Un saludo Para la gente La serena Dejarle Oye mi querida Ariela ¿Por qué no jugamos Mano a mano? Queda pendiente El mano a mano Eso Ahora he pensado En abandonarte Porque tu amor Ya salió traidor Las blancas flores De amapolitas Que ya transcienden Junto al flamé Ahora he pensado En abandonarte Porque tu amor Ya salió De un pie Arrepírate a los campos Si tiene por qué Yo Porque en un tiempo Quisiste El mundo Para cada lugar Eso lo vamos a hablar Por interno Oye Me lo hubieras advertido Que me ibas a abandonar Ya me abandonó ¿Sabes? Para nunca Verme Increíble Por interno Que me ibas a amar No me engañes Vida mía Que te quiero De verdad No me engañes Vida mía No deite mi alma Y tanto broma Mi felicidad Te he querido Y te quiero Sin ninguna condición Solo pido Sea sincera Con mi pobre corazón Me dijiste Con toda tu alma Y todo tu corazón Un saludo de la noticia San Pablo Y en tu cariño Era mío Jamás te jugaría Una canción Jamás te jugaría Jamás te jugaría Jamás te jugaría Al pararme Al pie de tu ventana Quieres cantarte Una canción De brazos Saliste con otro Casi se me parte El corazón ¿Cuál quieres De brazos Hacer mi camino Para hacer cumplir A mi voz De corazón Tú dices Que fue el destino De que te quieras Sin ninguna condición Tu traición En la niebla Que es mi presión Como espina Crabada Dentro de mi alma Saludamos también A nuestro querido amigo Cúlper Osorio De Cartanal Venezuela Sentimiento Latino Canal Guatopo TV Mientras por otro Tú me engañabas Y de mi vida De hojolante Y de boca Chiquitita Allí viene Tu mero mero Pa' besarte Tu boquita Saludamos Saludamos A Turismo San Pablo Décima Región De los Lagos De Chile Pequeñita Yo te quiero Y vengo De bazookada Mi corazón Mucho te quiere Y tú no lo comprendiste Pequeñita Me despido De tu lado Me voy muy triste Y su voz Te van conllando Mi corazón Suspirando En mi pañuelo Vanillando Y de ti Me voy olvidando Pequeñita De hojolante Y de boca Chiquitita Aquí viene Tu mero mero Pa' besarte Tu boquita Ahí viene Tu mero mero Besando Tu boquita Oye Estamos en la previa Estamos en la previa Saludando A todos los papitos Que ya este fin de semana Ellos van a celebrar Su día Así que un gran abrazo De aquí Desde los estudios De esta tarde Ranchera Latina Vía online Para todos los papitos Y las mamitas Que hacen el rol De papitas también Que este fin de semana Están de día De onomástico Van a celebrar Los chiquillos A lo grande Dicen Con todo el ruido Con todo el sabor Y por supuesto Ranchera Latina Los saluda Ahora Ahora ya Los saluda Ahora Anticipado Es al día Con todo el ruido Con todo el ruido Con todo el ruido Se entrepesa Y empezó Tantanudiendo Ademónio colorado Pensé Y todo el ruido Ya mareado Pensé Y todo el ruido Ya mareado Con su amor Y todo el ruido Amagado La del ruido Colorado Hasta ahora De la tarde Que tenemos Las 4 6 minutos Más bien dicho Las 16 con 6 Con la del pollito Rojo Me quisiera yo casar Desde la alma Que yo miro Una de mi me gusta Con la del pollito Rojo Me quisiera yo casar La del pollito La del pollito Por un lado El pector Y la mareado El pector Y la mareado Con su amor Y todo el ruido No te da ni cuenta Que cuando la miro Yo no de la tarde Le pego el suspiro Que mi amor callado No se siente con venta Que me haga vida Para poseerla No te da ni cuenta Que si ya me tocó Que si cuando la amor Lo sabe Es un trozo Ella es el martirio Que mi amor despierta Ella es mi rejillo Y no se da cuenta Esa cobardía De mi amor Por ella Hacen que la vea Igual que una estrella Tan mejor Tan mejor De la inmediata Que no es que No se siente con Poder atacar Esa cobardía De mi amor Por ella Hacen que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos De la identidad Que no se siente con Poder atacar Un saludo para el grupo Arranchero Los Praderos De Osorno Saludos chiquillos Saludos aquí La cocuna de Osorno A 10 minutos De Osorno A 20 minutos En vehículos Son como 15 minutos Y en voz Son 20 minutos Yo de paso Dino mal Yo de paso Dino mal Te hago unas miraditas Ella no me dice nada Ella no me dice nada Solo una sonrisita Cuando pasa por mi lado Huele bien las caberitas Te me sube la presión Mi cuña de Osorno Cuando pasa por mi lado Me duele bien las caberitas Se me sube la presión Mi cuña de Osorno Un saludo para todas las gorditas Ricas y sabrosonas Esta hora de la tarde De las 16.09 Se me sube la presión Se me sube la presión Se me sube la presión Bien bechidito Papas son los lados Bien pegaditos Todas las muchachas Suspiran la mano Todas se alborotan Arranchero el muñeco Unita por una La baila el muñeco La polla chiquita La baila el muñeco Son muy felices Ruenando con él Y se pone triste Cuando no lo vean ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no viene ¿Dónde se habrá perdido? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no viene ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no hay del muñeco Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no hay del muñeco Hace un mes, hace un mes ¡Saludos para Purranque! ¡Déjale Purranque, la gente de Purranque! ¡Saludito! ¡Déjale Purranque, la gente de Purranque! 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 ¡Déjale 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 Purranque! ¡Déj ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Aprovechen a enviar saluditos a sus papitos Que este fin de semana la rompen, chiquillos Porque están el día del padre Se viene con todo el ritmo y sabor O sea, ya lo estamos celebrando Aquí nosotros, aquí en los estudios En la tarde ranchera latina Estamos celebrando el día de los papitos Ya Pero no sabía Que él te engañaba Y que era con otra Que se iba a casar Mi padre te decía No quiero que partes Y más que invitarme Me quiso humillar Porque ya sabía Lo que yo la amaba Quería que fuera Su fiesta anunciar Saludamos a nuestra querida amiga Andrea Cecilia Tencio Hoy en el sur ¡Mazor! ¡Mazor! Porque aquel padre Por ser pobre Ella despreció Pero me acerqué Para consolarla Vestida de novia En mi brazo lloró Se llegó la hora Muchos invitados Regalos hermosos Para la ocasión Quedaste en la puerta Vestida de novia Porque aquel cobarde Te jugó a traición Malo, mero, mero Mero, mero compadre Seguimos con todo el ritmo Y con todo el sabor Ahora a esta hora De la tarde La previa Celebrando el Día de los Papás Así que un gran saludo Para todos ellos En general De Arica Punta Arena Nacional Internacional Traiga amigo Aquí una botella Te quiero a la reina Volverle a cantar Para mí es una doncella También una estrella Que quiero alcanzar Con cada botella En ella me inspiro Y a ella le canto Con el corazón Y como no hacerlo Si es tan hermosa Es linda y preciosa Igual que una flor Cantinero amigo Tú sabes que tomo Disipo mis penas Aquí con mi voz Me has visto cantarle En esta cantina Porque está prendida En mi corazón Quiero que mi canto Le llegue hasta el alma Y que si me pierdo Su culpa de ser El mundo está lleno De hermosas mujeres Pero yo es a ella Quien voy a creer Cantinero amigo Tú sabes que tomo Disipo mis penas Aquí con licor Me has visto cantarle En esta cantina Porque está prendida En mi corazón Y que si me pierdo ¿Qué les parece? Estamos saludando A los papitos A esta hora de la tarde Estamos en la previa Ya que ellos Este fin de semana Dicen que la van a celebrar Con todo La van a celebrar Con todo el ritmo Y con todo el sabor Así que ven Queridos amigos Por aquí Estamos saludando De a poquito Ahí a los papitos Así que el programa Es un programa Es un programa De la previa Chiquillo Porque en este momento Se está trabajando Solamente con música Embasada Ya que No tenemos Un cargador Para este computador O sea Se los echó a perder Este cable Y hay otros cables Igual que se echaron A perder Pero Como se viene El día del papá Quise hacer un programa Especial Solamente para ellos Ya Por acá vamos a seguir Con toda la música Con todo el sabor Así que bien saluditos Nomás ahí En el día del papá Que se celebra El fin de semana Este domingo Se celebra el día De los papás Así que nosotros Yo por acá Estoy en la previa Saludándolos A ellos Y también a ellas Porque también hay Muchas mamitas Que hacen el rol De papá Ya Así que un gran saludo Para todos ustedes Cordialmente De aquí De tu programación Radio Radio La Villa Y la programación De ranchera latina Vía Olai Radio La Villa Olai Spring Así se llama Spring Algo por ahí Más o menos Así que vamos a seguir Con toda la música Y con todo el sabor Hasta donde Lleguemos nomás Dice El día Donde lleguemos Ahí seguimos Con toda la música Con todo el ritmo Con todo el sabor Y envía saludos A tu papá A tu mamá A todos Envía saluditos Que el día domingo Los papitos Están de día Están hablando El día del papur Ríe adelantado Aquí en la previa Derectina Me diste tu amor Un día Me lo quitaste No sé por qué Bajaste tú Mi alegría Porque mi vida Sin ti pa' qué Me diste tu amor Un día Me lo quitaste No sé por qué Bajaste tú Mi alegría Porque mi vida Sin ti pa' qué Quiero seguir viviendo Sin tu cariño No quiero No Prefiero morir Mil veces Decir al mundo Adiós Adiós La sangre que hay en mi Vena Que se detenga No corra más Porque si ya no circula Mi corazón Ya no la de más La sangre que hay en mi Vena Que se detenga No corra más Porque si ya no circula Mi corazón Ya no la de más Y dale bonito Y esa batería Y ese barco Y ese barco Y ese barco Que sale lindo Tal vez te murió Aquel día Que me dejaste Toda mi de más Tal vez te murió Tal vez te murió Aquel día Porque no siento Su malpita Tal vez te murió Aquel día Que me dejaste Toda mi de más La sangre que hay en mi Vena Que se detenga No corra más Porque si ya no circula Mi corazón Ya no la de más La sangre que hay en mi Vena Que se detenga No corra más Porque si ya no circula Ya no circula Mi corazón Ya no la de más Que me paso Dicen por acá Que me paso Sí señor Un gran saludo Para la gente De Yankee Puerto Varas Puerto Mon Saludos para la gente De Puerto Mon Dalcaue Saludos Dalcaue Saludos a Chilo Y por acá también Saludos para la gente De Ancú Que tengo por aquí Saludos para la gente De Castro Fíjale Fíjale bonito Fíjale bonito Un saludo ahí Para la isla Curaco de Vélez Curaco de Vélez Saludos Curaco de Vélez Los llanderos De la frontera De la tora De la tarde Mi amigo fenomenal Luchito Correa Desde Coyenque Saludos a Chilo De Coyenque La otra es la llanera Ahí tengo dos potrancas Echanito las encierra Una es la picarona Y la otra es la llanera Ay, mi llanera Mi picarona Fue en puntita Se cree en mona Ay, mi llanera Mi picarona Fue en puntita Se cree en mona Y es de abajo Bacuto Cala bonito Ya levanta Ya levanta Ya levanta Y es de muy olvido Que suena lindo A mi potran calafeo Galopando en el corral El dalo con otro amigo Solo la que endo mal A mi potran calafeo Galopando en el corral Vendalo con otro amigo Solo la que endo mal Ya llegará el momento De tomar a mi llanera También a mi picarona Fue en puntita Eso, envíen puras caritas felices Caritas con corazones Un me gusta Gracias por ahí A los chicos que están enviando Me gusta, corazoncitos Y risitas Saluditos Saludos Juegan puntita Se cree en mona Ay, millanera Mi picarona Juegan puntita Se cree en mona Ya volcamos Ya volcamos Ya volcamos Ahí teníamos a los llaneros De la frontera Hasta ahora de la tarde Sí, señor. Ahí como vamos avanzando la hora. Tenemos las 16 con 38 minutos ya aquí en la comuna de San Pablo. Radio La Villa, programación Ranchera Latina Biola y junto a todos nuestros colaboradores, administradores, analistas, editores que andan por ahí. Mis queridos amigos, amigas, televidentes y auditores, hoy día, día viernes, mi cuerpo lo sabe y el de ustedes también. Bien, pasamos un ratito aquí en la previa para saludar a los papitos que este fin de semana ellos están de día. Feliz día a todos los papitos de Arica Punta Arena Nacional Internacional. En este momento yo voy a entregar casi las últimas temitas, chiquillos, porque pasé un ratito aquí por Ranchera Latina, por páginas de Facebook para saludarlos. Pero una vez terminando aquí este programa, yo me dirijo directamente después al YouTube. Si quieres seguirme en YouTube, bueno, ahí nosotros te vamos a etiquetar el link y si entras al link, pinchas ahí nomás y entras directamente al YouTube, que también puedes enviar tus mensajes, tus saludos para saludar a tu papá y a tus papás, eso, a los abuelos, a las abuelitas que también cumplieron rol de papá. Así que yo voy a entregar los últimos temitas y por acá ya una vez se va a dar término a este programa, aquí por Facebook, querido Facebook con Derecho de Autor y Música también. Y por supuesto, terminando aquí este programa, pues yo de por acá nos desconectamos y vamos a ingresar directamente a YouTube porque en YouTube nos espera gente también para saludar aquí en la prueba del Día de los Papás. Así que vamos a seguir con la música y se corta por ahí el Facebook, ¿no es cierto? Nosotros ya ahí, ya nos transmitimos más acá y los trasladamos a YouTube. Ahí se va a etiquetar el link y también si ustedes pinchan el link y entran a YouTube. ¡Un saludo para todas las locas María! ¡Uy, uy! ¡Con ustedes un amigo, Coñanero de la Fronchela! A la vuelta de mi casa, mi bebé, la loca María Es una loca elegante, es una loca terviesa Me la pasa todo el día, haciendo de motoneta Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, mi amor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, mi amor Y a la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Cuando la ve a los muchachos le gritan Adiós, mi amor Adiós, mi loca querida Adiós, loca contentida Y ella cuando ve sonrisa Se pone que es un rubor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, mi amor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, mi amor A la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Va! ¡Vamos el sabor! Chiquillos, después de esta transmisión de ese vivo y en directo Nos trasladamos directamente a YouTube En todas nuestras páginas de transmisiones Vamos a dejar el link Que pinzas el link Y entra directamente al YouTube Es al ver ¡Vamos el sabor! 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 Con agua y canela Hay que darle con esta Caramel, dolor, a mi canela Esta se le quita Con agua y canela ¡Cómale! ¡Al ritmo! ¡De los llaneros! ¡De la frontera! ¡Y esa batería, señorito! ¡Qué bonito! ¿Quién se va con el gusto? ¿Quién se va con el gusto? ¿Quién se va con el gusto? Soy de mar espuma Soy de listamento